Vamos a regalar, porque esta noche vamos a celebrar, pase hermanos, pase, pase hermanos Pase, pase mis hermanos, aleluya Glorioso, aleluya Te cantamos, glorioso Si se creó, lo gritamos Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré Glorioso, tal vez como tú Pasan saltando al rey Tu reinarás, por siempre y siempre Tu vivirás Tu amor serás Por siempre y siempre No tardarás Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios Cantaré, cantaré, bueno es el Señor Declararé, que bueno es el Señor Glorioso, te cantamos Glorioso Glorioso No hay nadie como tú, ni en el cielo, ni en la tierra Tú reinarás, por siempre y siempre Tú vivirás Tu amor serás, por siempre y siempre No cambiarás Estás gritando, gritando Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios Cantaré, cantaré, bueno es el Señor Sí, Señor Sí, Señor Glorioso Te cantarás,π heckly brasileño Te cantamos, glorioso No gritanos, Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Glorioso No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, Señor Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré Glorioso, no hay nadie como tú, Glorioso Te cantamos Glorioso, lo quitamos Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré Glorioso, no hay nadie como tú, Señor Cristo vive y reina por siempre Aleluya ¡Dale una ofrenda de aplausos al Rey!